Dígalo aquí Dígalo aquí Oportunidades de conspiración, sí, los hay Oportunidades de conspiración, está buena esa Mira, de hecho hay enormes diferencias entre la familia de los Castro La familia de Fidel Castro y la familia de Raúl Castro O sea, los más allegados a Fidel Castro han sido marginados La familia Castro ha pues básicamente robado el patrimonio nacional cubano O sea, básicamente 15 familias viven con un sistema de casta multimillonarios Entonces esa división de esa riqueza que se ha confiscado, que se ha robado Pues está trayendo tremendos problemas Díaz Canel por ejemplo es un fiel seguidor de Raúl Castro Es más, él tuvo la oportunidad de haber sido guardaespaldas de Fidel Castro Y escogió Raúl Castro Entonces él tiene, es un fiel seguidor de Raúl Castro Y por eso es que tiene la vista buena Y así se quiere la bendición de Raúl Correcto, y muchos de los antiguos oficiales del régimen que han pasado a segunda escala Que han sido marginados, eran fiel seguidores de Fidel Castro O sea, que eso es una oportunidad que hay entre las divisiones que hay entre el poder El suicidio del hijo mayor de Fidel Castro pues sigue siendo un incógnito Sobre todo tomando en cuenta que él trabajaba en la fabricación de tecnología Que se sospecha que se pudo haber utilizado a dejar sordo Algunos de los diplomáticos estadounidenses y canadienses Entonces son los misterios, pero él visitaba mucho la planta Donde se sospecha que se ha estado experimentando con ese tipo de equipo de espionaje de escucha Entonces estas divisiones son obvias Cuando entonces une el hecho de que la fuerza que ha aglutinado al poder político dictatorial cubano Ha sido una figura centralizada, primero Fidel Castro y después Raúl Castro Al estar distanciado del poder Eso pues genera un alaje de las facciones dentro de las diferentes partes del poder Hay muchos individuos dentro de las fuerzas armadas, coroneles por ejemplo Que para ponerle un término coloquial se están comiendo un cable Y están viendo otros individuos de alto rango vivir como millonarios O sea que están en el tema de las parcelas de poder típicas en este tipo de regímenes Exactamente, exactamente Entonces todo eso son oportunidades precisamente de liberación dentro de Cuba Cuando hablamos de este análisis profundo, desmenuzado que nos está haciendo Yo quisiera intuir que en el Departamento de Estado conoce muy bien Qué es lo que va a pasar en esta situación, en Cuba, tras esta sucesión Es decir, que la política podría seguirse endureciendo por parte de esta administración Eso es parado, mira, en mi apreciación la salida de Tillerson fue algo muy favorable Porque Tillerson no estaba reforzando la política que el presidente Trump anunció No solo contra la dictadura Castro comunista, sino la dictadura de Venezuela Porque se está llegando a la realización, digo, se está llegando a la administración esta Se está llegando a la realización de que no puedes hablar de una dictadura en Venezuela De una dictadura en Cuba, no, es una dictadura que tiene una colonia Con ramificaciones, ¿sabes cómo le digo yo? Ese es el cáncer, el tumor principal, es el régimen cubano Y ha tenido metástasis en diferentes partes de América Latina Y este malo opera de una manera multinacional O sea, Corea del Norte es una parte integral Irán es una parte integral Lo es también Nicaragua Lo es Bolivia O sea, operan de una forma uniforme siguiendo las FARC Que es una de las fuentes del dinero del narcotráfico Con los carteles mexicanos ¿Por qué tú crees que Cuba Comunista ha estado luchando para insertarlos a ellos En el curso político dentro de la democracia? ¿Por qué? Porque le fue muy bien en Venezuela Le fue magníficamente bien en Venezuela Eso fue lo que se delineó en el foro de Sao Pablo Sino romper las instituciones democráticas Y perpetuarse en el poder con votaciones, con simulaciones Ignorando todo tipo de expresión popular O sea, no importa lo que la Asamblea Nacional que salió electa diga Ellos van a buscar la excusa, van a hacer lo que les da la gana Señor Chilli, en función de lo que estamos hablando ahorita De cómo el Castro Comunismo se ha mantenido por 60 años No solamente que ha logrado mantenerse, reforzarse Sino multiplicarse en América Latina Teniendo a un desquiciado como Hugo Chávez Con muchísima plata, pues que le dio esa plataforma Para seguir exportando esa trasnochada ideología Que nadie sabe ni siquiera qué es Porque eso no es marxista, eso no es leninista Eso es simplemente una dictadura que le han colocado Cualquier nombre que está allí ¿Por qué se ha reforzado ahorita el tema de Venezuela? Que estamos muy mal en este momento Y no se sigue luchando con el mismo INCO hacia Cuba Lo veíamos en la cumbre, todo el tema con Venezuela Cosa que agradecemos, aunque no se llegó a mayones Pero hubo allí la visibilización Pero Raúl Castro estaba invitado Correcto, mira, es Y es penoso decirlo, pero es Debilidad y cobardía de los demócratas La clase política democrática Del hemisferio y de gran parte del mundo Porque incluso en el caso de Venezuela Lo señalan al dictador Maduro como un narcotraficante Que lo es Señalan que comete crímenes de lesa humanidad Que los hace Que los comete Que tiene presos políticos, que los tiene Pero palabra solo no va a resolver nada ¿Cómo es que vas a reforzar esa política? Bueno, tienes que tener un cuerpo bélico Que esté dispuesto a sacarlo del poder O sea, a Hitler no se sacó del poder Con pronunciamientos, insultándolo O sea, eso no es solo el caso Cuando le añades el hecho De que el capataz de ese gran crimen organizado Esa organización criminal Está en La Habana Y se le invita Entonces ya pues Esa cuestión de estar cualificando a la dictadura Es muy peligroso porque Hace que envía mensajes mixtos A el mundo democrático Y las personas que están diciendo Bueno, entonces el problema de Maduro ¿Cuál es? Es que se ha portado un poco mal Vamos a traerlo a la normalidad Entonces Maduro ¿Qué va a decir? Suelta dos presos políticos Y va a decir Ya se acabó ya Entonces ellos quedan como que lo reforzaron A actuar democráticamente No, no Estas personas son apocalípticos Estos sistemas están ahí para quedarse Y solo van a salir por la fuerza Y la fuerza puede ser también fuerza económica Los Estados Unidos puede decir No vamos a procesar más petróleo venezolano Y se acabó O sea ¿Por qué no lo hacen? O sea, estas son las cosas que hay que hacer Además de esto Don Julio Ya para ir culminando ¿Sugiere también una comunidad internacional Encabezada por determinados países Con fuerza Con fuerza bélica Ocupación? Correcto La OTAN ¿Qué es lo que es? Es un garante de la libertad en el mundo Que surge a raíz de la segunda guerra mundial Hace falta una especie de OTAN Para el hemisferio occidental Para poder reforzar Cuando es necesario Y sacar del poder Individuos que cometen crímenes de la deshumanidad Y que violan Preceptos de conducta Civil De gobernanza Señor Chili Gracias por acompañarnos Mientras esto ocurre Pues vemos Lamentablemente Cómo sigue sufriendo el pueblo Tanto cubano Porque de verdad Que si algo han sabido hacer ellos Es destruir La esencia Para mantenerse En el poder Y así lo están haciendo Con los venezolanos En este momento Correcto Esto es una de las cosas Que vamos a tratar mañana En un simposio Sucesión dictatorial cubana Invite por favor A través de la cámara Mañana En la biblioteca pública De West State Regional Vamos a tener un simposio Simposio dictatorial Sucesión dictatorial castrista Donde se va a analizar Todo esto que hemos estado Hablando Las maniobras Del régimen Por qué están haciendo Con qué intención Y qué se puede esperar La entrada es totalmente gratis Está ubicada En Coralway La 94 avenida A las 6 de la tarde Están invitados todos 6 de la tarde Coralway Con La 94 avenida Con la 94 avenida Ya saben Sobre todo Por las dudas Que se tengan En función de esta sucesión Casi que monárquica Dictatorial Que están haciendo Los Castro Durante esta semana Muchísimas gracias Por acompañarnos El día de hoy Hacemos pausa Al regreso Estaremos hablando Con un abogado De inmigración Cualquier duda Que tengan Pues escríbanos A través de las redes sociales Y se las haremos Llegar inmediatamente A nuestro invitado El día de hoy El tema de los asilos Que está pasando Con los venezolanos Que tanto se está avanzando O no Dentro de los procesos migratorios De esto y más Al regreso de la pausa Ya venimos Les estamos presentando